¡Hey! ¿En el lado? ¿En el reality blog? Un saludo a mi 14 departamento Un saludo a los 14 Para que lo bailen, para que lo gocen Hoy quiero ver muchas poses Por toditos los rincones donde nadie me conoce ¡Hey! Un saludo a los 14 Para que lo bailen, para que lo gocen Hoy quiero ver muchas poses Por toditos los rincones donde nadie me conoce ¡Ajá! Y el nombre fue el amor Desde Los Ángeles para El Salvador Comenzando desde San Salvador Y lo fuimos para Santana Con tu papá, tu y yo, tu hermano y tu hermana De Punta a Punta para San Miguel Donde el águila yo quería ver Así que vacilar y arruinar se ha dicho ¡Hey! Un saludo a los 14 Para que lo bailen, para que lo gocen Hoy quiero ver muchas poses Por toditos los rincones donde nadie me conoce ¡Hey! Un saludo a los 14 Para que lo bailen, para que lo gocen Hoy quiero ver muchas poses Por toditos los rincones donde nadie me conoce ¡Hey! Y un agüiste para el rincones allá por la unión ¡Hey! Un saludo a los 14 Para que lo bailen, para que lo gocen Hoy quiero ver muchas poses Por toditos los rincones donde nadie me conoce ¡Hey! El Salvador Unquito No se oye, no se oye Como que no comimos fruto ¡El Salvador Unquito!